¡Suscríbete al canal! Es un gran ejemplo de lucha y de rescate a nuestra conmovisión, a nuestras formas de vivencias y yo creo que en el presente es lo que estamos transmitiendo. El toro en sí lo que para nosotros es como el invasor, aquel que vino a querer desprendernos de nuestras culturas, de nuestras riquezas. Nuestro territorio tiene una gran riqueza arqueológica, un legado muy precioso que nos dejaron y todavía nos siguen sorprendiendo porque siempre hay hallazgos de todo eso que conservamos acá de nuestros ancestros. A medianoche nacen los diablitos, solamente salen los diablitos, el toro permanece guardado. Al día siguiente, lo que es viernes, sábado y domingo, es donde aparece el zamán, como le decimos acá. Y le dicen los muchachos, los diablitos, los toreros, bueno, todos les decimos el zamán. Ese zamán ya entra en esa lucha durante los tres días, lo que es el viernes, sábado y domingo. Y termina el domingo a las seis de la tarde con la derrota del zamán, que es la derrota del invasor, como tiene esa representación. Y la lucha permanente, constante sobre el zamán, y el zamán termina quemándose, totalmente derrotado.